La página web de Julian Assange, Wikileaks, anunció en su cuenta de Twitter el lanzamiento de una nueva red social para compartir, no para controlar. Este lunes se puso en marcha la red social independiente que lleva por nombre WL Friends, la cual apoyará las misión y objetivos que rigen a Wikileaks. De acuerdo con su anuncio en Twitter, esta página permitirá hacer nuevos amigos y nuevos aliados, con los que podrá proteger sus valores más preciados y luchar por una causa común. Asimismo, la red social apoyará, publicitará y animará a cualquier individuo, organización o agencia que se encuentre en peligro como resultado de proporcionar información al público, con el propósito de lograr una sociedad más justa. Esta nueva página es mejor que Facebook, ya que según Wikileaks, mientras la red social más popular del mundo es una herramienta de vigilancia de masas, WL Friends mantiene sus datos de forma codificada empleando criptografía de grado militar y le permitirá conocer a personas que comparten su postura por una causa. De momento contarán con varias versiones en diferentes idiomas como español, alemán, francés, portugués y sueco. El Universal.